Juan Bustamante, trabajo en Prolana desde hace 13 años. Trabajaba como responsable del sistema de gestión de calidad y otros ministerios administrativos, tanto como técnicos en campo. ¿Y cómo te enteraste que estás despedido? Bueno, el día martes el coordinador, digamos, de Prolana se personó y nos dijo de forma verbal que les había llegado un mensaje donde nos despedían a mí y a mi compañera. Digamos, donde vemos que es un claro ejemplo de vaciamiento hacia el programa y yo creo que hoy vienen por nosotros y mañana van a venir por la ley ovina en forma generalizada. Más allá que nosotros tenemos nombre, apellido y podemos ser un número para el programa, representamos a gran parte de los productores de la provincia. Nosotros estamos llegando a más de 800 productores, estamos certificando más de 3 millones de kilos certificados bajo el programa y me parece que los más afectados en este caso van a ser ellos. Más allá de que nosotros seamos un nombre o un número para Nación. ¿Y cuántos son los empleados de ambos programas? De ambos programas hoy estarían quedando el coordinador y dos instructores supervisores que pertenecen a la provincia. En realidad el programa de esta manera quedaría céfalo. Mi nombre es Mariana Villablanca, trabajo para ley ovina desde hace 14 años. Mi función fue variada, digamos, a lo largo de estos años, desde evaluación de proyectos, desde evaluación de los informes de recursos naturales o de diagnósticos prediales, de evaluar la sostenibilidad o viabilidad de los proyectos en función de la receptividad de los campos, hacer auditorías, supervisiones, capacitaciones, inclusive a profesionales y productores. Y bueno, últimamente, digamos, afianzándonos en lo que era el procesamiento de imágenes satelitales para poder armar un sistema de alertas tempranas que nos ayude a predecir o prevenir o atenuar los efectos de lo climático. Bueno, también estoy en shock, como dice Juan, el día martes al llegar a mi domicilio me encuentro con la carta de documento. Soy la única que tiene la carta de documento en donde, bueno, es muy larga, pero en donde prescinden de mis servicios a partir del 19 de abril. Con lo cual, bueno, estamos haciendo lo posible para que nos escuchen, para que se revea, como dice Juan también, más allá de que uno es el que le toca pelear hoy, esto, atrás de nuestro trabajo hay productores, hay familias, hay familias que están en el campo, hay familias que en los lugares y en los parajes no llega nadie, que los únicos que llegan son los programas, estos pequeños programas que son productivos sociales y que son de asistencia fundamental para la línea sur. Mi nombre es Leal Andrea, también soy compañera de Juan Bustamante, trabajo para, bueno, para Prolana y sí, también nos sucedió lo mismo, tuvimos la notificación por parte de nuestro jefe y, nada, recalcar esto de que todavía no nos llegó el telegrama de despido. Ya que no saben desde cuándo están despedidos ustedes. No, ni siquiera eso, ni tuvimos comunicación con Nación, o sea, está todo muy quieto y vemos que la responsabilidad de cada uno de nuestros superiores es nula, la verdad, porque... ¿Han intentado hablar con ellos? ¿Qué les dijeron? En realidad tuvimos comunicación por vía mail con la coordinadora de Prolana, Carolina Pazalacua, y todavía no habíamos tenido una comunicación formal, solamente todo por teléfono, lo cual es, muy informalmente, es vacío de contenido. No sé si son programas nacionales, ustedes trabajan concatenados prácticamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. ¿Acá tuvieron alguna respuesta? Bueno, el Ministerio de acá, digamos, la provincia, lo que nos ofrece es tratar de... Primero, bueno, van a tratar de que se revea la situación, después van a ver qué viabilidad le pueden seguir dando, porque, bueno, nosotros además prestamos servicios también para agricultura. En mi caso particular, el día martes estaba, el miércoles estaba en la cárcel de Roca, haciendo un invernadero, y la única comunicación que la hizo vía telefónica el señor Correa desde Nación, fue, bueno, mucho bla, bla, y simplemente decir que si nosotros necesitábamos referencias, que, bueno, el programa nos iba a dar una referencia para aquellos nuevos trabajos que podamos acceder. No más que eso. Bueno, sí, desde la provincia creo que están agotando algunas instancias. Hoy, al día de hoy, no tenemos respuesta certera. En mi caso particular no me llegó el telegrama de despido, pero sí tenemos bloqueados ya nuestros legajos que podemos acceder por vía electrónica. ¡Gracias!